Cuando un hombre es convertido, sus ojos están fijos hacia el Calvario. Si él es un poquito nervioso y usted no lo vigila, se irá al lado fanático. Si él es sólo un poco intelectual, se irá al lado almidonado. Pero en todo el centro del camino está la iglesia del Dios viviente. Investida, guiada del Espíritu, nacida de nuevo, razonable y sana, yendo directamente por el camino a Cristo. Esa es la real, que viene de los dos lados. Uno se fue por un lado y el otro se fue por el otro, mostrando fanatismo, o ya sea intelecto, y que es muy tieso para ceder. They know more about the word than they know about the author. To know the word is not life, but to know him is life. To know him. You don't have to be a scholar, you have to be a submitted person. Conocen más de la palabra que al autor. Conocer la palabra no es vida, sino conocerle a él es vida. Conocerle a él. Usted no tiene que ser un erudito. Usted tiene que ser una persona sometida. Usted tiene que ser un erudito. Yo llegar, no puedo llamar, detenerme, anhelo llegar hasta el fin. Aunque en probas mí, yo me encuentre con Cristo al fin, yo estaré, no importan las luces. Ya es que venga, con Cristo podré, yo vencer, aunque el enemigo me ataque. Con Cristo confiar, no estaré, no puedo llamar, detenerme, anhelo llegar hasta el fin. Aunque en probas mí, yo me encuentre con Cristo al fin, yo estaré, aleluya. Corona de vida me espera, allá en la nueva ciudad. Y Cristo con sus santas manos, en mi frente la ceñida. No puedo llamar, no puedo llamar, detenerme, anhelo llegar hasta el fin. Aunque en probas mí, yo me encuentre con Cristo al fin, yo estaré, no puedo llamar. Cuando en probas mí, yo me encuentre con Cristo al fin, yo estaré, no puedo llamar. Cuando en probas mí, yo estaré, no puedo llamar, detenerme, anhelo llegar hasta el fin. Con Cristo yo voy, caminando, con rumbo a la nuez, la ciudad. Yo estaré, no puedo llamar, y yo estaré, no puedo llamar, detenerme, anhelo llegar. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Señor, y sentir la paz excelente de tu amor, quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor.